Con más que nada, buenas noches. Besos. La verdad, la verdad. Besos. 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 Zumbido. Con más que nada, Chavana. Como en los diegos siempre, hija. Le agradezco gracias por el espacio. Vengo a darle las gracias porque al fin regresó Zumbido. Y vine por él porque aún lo amo. Besos. Besos. Viene por ti, mi amor. Viene por ti, chiquito, porque aún te amo. Espérate, vengo en tanta paz, vengo porque regresaste mi amor, y me haces feliz chiquito. ¡Ese es amor! Ya lo extrañaba. ¿Qué puedo decir? Pepe, Pepe te amo todavía mi amor, te amo. ¿Cómo? Te amo a Pepe todavía. Pero no sabía que se llamaba Pepe. Pepe, cómo no, chabana. Yo pensé que se llamaba Pepe. Gracias, chabana. Gracias, chabana, por regresarlo. No. Te amo, papi, por eso vine desde Torreón, para decirte en frente de las cámaras que lo amo. Mira. Te amo. No importa. Yo soy otra persona. No importa. Yo soy otra persona. Pero yo aún te quiero. Entiende, yo te entiendo. Pepe. Pepe. Por favor. Yo te entiendo. Ok. Entiendo que me quieras mucho y que seas enamorada como todas. No pasa nada. Pero yo soy otra persona, ¿entiendes? Triunfue el amor. Triunfue el amor. Yo te comprendo. Yo te comprendo que tienes derecho a una mujer. Yo comprendo, chabana. Es hombre. Tienes derecho a ser feliz por una mujer. Ah, es hombre. Pero también, ¿qué crees? A ver. Que yo lo amo por antigüedad. Pero ahora que he estado viendo el show, hay uno que le dicen de los ojos verdes. Ah. Me gustas también tú. Sí. Pero soy fiel a ti, chiquito, y te respeto. ¿Por qué? Porque ya tenemos más de veintitantos años juntos. ¿Qué? Quítase ver. Te voy a decir una cosa. Aunque me digas lo que te diga, yo siempre te voy a querer, mi amor. ¿Perdón? Siempre te voy a amar. Púses el amor. Gracias. ¿Cuál, amor? Es una amistad y te puedo dar la mano. Claro que sí. Con todo gusto y te doy un abrazo. Claro, pero no. Quiero que me des un beso, porque desde Torreón vine aquí. ¿Por qué? Para que me saludes nomás y me hagas quedar marco en el público. ¿Por qué? No, no, no. Espérame, espérame. Tú regresas gracias a la Pimpi, eh. No, 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 no. Espérame. Vengo con todo, con todas las ganas de verte para que me desprese delante de la gente. No es justo, chabana. No es justo. No es justo. No es justo por darme el espacio, chabana. Usted, ¿cuántas horas hizo desde la comarca hasta esta ciudad? Cinco horas, chabana. Cinco horas se vino caminando. Cinco horas. Ya es problema de él. Por eso. Yo no tengo la culpa. ¿No te das cuenta? Y así como tú. Y así como tú. Dime. Hay muchas personas. Ah. Como yo no. Pero nomás te voy a decir una cosa. Como yo no. Escucha. Para ser como yo, tienes que tener humildad y ser gente. Y obrar bien aquí abajo. Escucha. Yo te hablo con mi corazón. Yo ya cambié. No, no has cambiado. Ella. Yo ya no canta. Yo ya no tomo, entiende. Yo ya no canta. Yo ya no tomo. Yo ya no tomo, entiende. Ya naciste. Y te miro a los ojos y sé que sientes algo todavía por mí. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Mira. Siento que me amas. No. Es un respeto. Mírame a los ojos. Es un respeto. Frente con frente. No. Mírame a los ojos. Frente con frente. Mírame a los ojos. No, no. Mírame a los ojos. Te voy a decir una cosa. No quieres que, hermano. Estoy un hombre casado y tú lo sabes. Quedar, hermano, no va a quedar. Frente con frente. Nariz con nariz. Bésame. De frente. De frente. De frente. De frente. No le saques. De frente. De frente. De frente, por favor. Lo que siento. Por favor. Entiende. Entiende. Ya ríndete. Ya ríndete. No va a rendir. Ya ríndete, por favor. Dame el besito, por favor. ¿Por qué le voy a dar beso? ¿Por qué le tengo que dar? A ver, ven. Frente con frente. No produzcas. Frente con frente. Frente con frente. Frente con frente. Mira. Espérame. Señorita Rubí, me permite. Frente con frente. Mira. Él también está enamorado. Veme a los ojos. Veme a los ojos. Nariz con nariz. Nariz con nariz. Sí. Nariz con nariz. Nariz con nariz.